Lo más seguro es que es un meme de mierda y no tiene caso como analizarlo demasiado O sea, el que tú te abras un canal de YouTube No te va a convertir en el nuevo Rubius ¿Ok? De hecho tienes muchas más probabilidades de que nadie vea tu canal Que de que la gente lo vea Tienes muchas, hay mucha más gente Que, o sea, no sé cómo explicarlo Digamos que de entre toda la gente que abre canales Solo el 4% o 10% no tengo la estadística Pero es la gente que gradualmente se puede dedicar a hacer videos y vivir de ello El resto son como... Pues bueno, o sea, te puedes abrir un canal por diversión y así Pero no te asegura eso que te conviertas en el Rubius Psycho on the track